Música Yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que es Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus cosas Y el último verso lo dice, como Dios, Dios Si seguimos leyendo en ese mismo pasaje Si continuamos leyendo el mismo pasaje Permíteme buscarlo en mi Biblia Él sigue diciendo de la siguiente manera Dice No hizo mi mano todas estas cosas hablando del Señor Verso 50 The Lord is speaking here in verse 50 Has not my hand made all these things? En el verso 54 entonces Esteban tiene una experiencia impresionante Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Aleluya Pero Él, siendo lleno del Espíritu Santo Llegó al Espíritu Santo Vio la gloria de Dios Y Jesús Estaba en la mano de Dios Y dijo Aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre Que está a la diestra de Dios Esteban pudo experimentar el hecho De ver el trono de Dios en los cielos He could experience seeing the throne of God in heaven Tú y yo podemos tener esa misma experiencia Y tú y yo Are able to have the same experience Podemos decirle Señor Tenga mi vida y toma mi corazón And we can say Lord take my life And fill my heart Porque ya no quiero ser alguien Que está poniendo las cosas a un lado I don't want to be somebody Who's putting aside the important things Sino que quiero Caminar de acuerdo A lo que tu trono Establece para mi vida But I do want to walk According to what your throne Is establishing for my life Si volvemos al libro de Isaías Versos 66 Capítulo 66 If we go back to the book of Isaiah A chapter 66 Los versos 2 al 4 From verses 2 to 4 Entendemos como mucha gente Se ha quedado Haciendo cosas que parecen buenas Pero que son simplemente Situaciones religiosas Dice en el verso 2 Verse 2 Mi mano hizo todas estas cosas For all those things Has mine And made Y así Todas estas cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré A aquel Que es pobre Y humilde de espíritu Y que tiembla A mi palabra Pero el que sacrifica Es como si matase A un hombre El que sacrifica Oveja Como si degollase Un perro El que hace ofrenda Como si ofrece Sangre de cerdo El que quema incienso Como si bendijese A un ídolo Estos fueron actividades Que parecían Actividades de la iglesia Pero el Señor explica Por qué eran abominación A su presencia Sigue diciendo Porque escogieron Sus propios caminos Y su alma amó Sus abominaciones El Señor mismo Escogerá para ellos Escarrio I also will Choose Their delusions Y traeré Sobre ellos Los que temieron And I will bring Their fears Upon them ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llamé Y nadie respondió Because when I call None did answer Hablé Y no oyeron When I spoke They did not hear Sino que hicieron Lo malo Delante de mis ojos Y escogieron Lo que me desagrada But they did evil Before my eyes And choose That in which I delight Not En esta misma Entendimiento Reconocemos Que lo que dijo Jesús En Juan Lo que establece Esteban En hechos So Understanding this passage We can see now The words of Jesus And Steve In the book of Acts De que Hay gente Que se ha creído Hasta ese momento Que son La crema De la crema There are people Who believe They are the best Pero Dios está diciendo Mientras ellos Siguen sus propios Caminos But God is saying When they follow Their own Their own delusions Y aman Sus abominaciones Sus iniquidades They love Their own iniquities And abominations Dios los quiere Llevar Al arrepentimiento Para que puedan Conocer Los caminos De Dios So they may know The ways of the Lord Por eso dice Ustedes Los que tiemblan A su palabra And that's why He continues Speaking and saying For you Who tremble To my word Ustedes Los que tiemblan A su palabra You The ones Who tremble Before God's word Quien es verdaderamente Dios You who know Who God is Truly You will be The ones Bringing the new Order Aleluya Me gusta Lo que dicen Pasajes Del 12 al 14 I love Verses 12 To 14 This is a very Long passage Y me impresiona Porque Han usado Para explicar Que esto Es para Un futuro Tan lejano Tan lejano But people Use this passage To explain A very Very far away Future Y no Para Mostrarnos La victoria Que el Señor Nos quiere Dar En este Tiempo But never To explain The victory That God Wants to Give us In this Time El verso 12 Dice De la Siguiente Manera Verse 12 Porque así Dice Jehová For thus Said The Lord Porque así Dice el Señor For God Said The Lord He aquí Yo extiendo Sobre ella Paz Como un río I will Extend Peace To her Like a river Yo extiendo Paz Sobre esta iglesia And extending Peace Upon this church Paz Sobre la iglesia Mía Dice el Señor Peace Upon my church The Lord Is saying La extiendo En tal forma Que parece Un río In such a way That it looks Like a river Y la gloria De las naciones Como torrente Que se desborda And the glory Of the Gentiles Like a flowing stream Y mamareis Then you shall suck Y en los brazos Sereis traídos And you shall be Born upon her side Y sobre las rodillas Sereis mimados And be dandled Upon her knees Diga amén Amén Si usted no lo entiende Diga amén Even though If you don't Don't understand Say amen Esta es bueno This is good Esta muy bueno This is very good El Señor Esta diciendo Te quiero mimar Te quiero sentar Sobre mis rodillas Te quiero amamantar Y darte lo que no Te puede dar más nadie I want to nurture you I want to love you I want to give you What nobody else Can give to you Te quiero consolar I want to To comfort you Y así les consolaré Yo a ustedes So I will comfort you Y en la iglesia Tomarán consuelo In the church You will be comfort Y verás And you will see Y verás Y verás You will see Ve a tu vecino Y dile Y vas a ver Tell to your neighbor You will see Vas a ver You will see Vas a ver You will see Algunos no lo están diciendo Some of you Are not saying this Dile Vas a ver You will see Y si no hay nadie Que te lo diga Entonces di Yo voy a ver If there's nobody there That can tell you Say I will see Yo voy a ver Porque la Biblia lo dice Que yo voy a ver I will see Because the Bible Says so Se alegrará tu corazón Your heart Shall rejoice Aleluya ¿Cuántos tienen dolores De hueso aquí últimamente? Ay yo Dice aquí Vuestros huesos My bones Shall flourish Like a hair How many of you Believe this word Is for you? Yo no sé Yo no sé usted Pero yo quiero Esta palabra Para hoy I don't know you But I want this word For me today Yo no quiero esperar Mil años Para que esta palabra Sea de realidad I don't want to wait For a thousand years For this word To become a reality Yo no quiero esperar Morir Me ir al cielo Para que esta palabra Sea de verdad I don't want to wait For me to die To go to heaven And then the word To come I need this word And if you believe With me Say amen Yes we need Our bones To flourish Your bones Shall flourish Like a hair And the hand Of the Lord Shall be known Toward his servant And you know What the Lord Is going to do? When he see One of your enemies He will say Why are you coming Against this one Who belongs To my house When somebody That's important Comes to your house When I was a child When I was a child And we had visitors Like a policeman Militar Somebody like that No se sentía Sito y protegido I felt like I'm protected Yo no se si ahora Me sucederá Lo mismo I don't know If the same thing Happened to me Pero me recuerdo De eso Cuando yo era niño But I remember When I was a child Yo veo aquí Cuando traemos a Dios Habitar a nuestra casa And this is what I see here When we bring The Lord To dwell Into our homes When the Lord Becomes the dwelling place Yo no necesito El hermano mayor I don't need anymore My older brother Te voy a echar a mi hermano You know I'm going to bring My older brother ¿Te acuerdas de eso? Do you remember that? Cuando era demasiado grande Tú le decías Mejor le traigo a mi hermano O le traigo al primo When the person Was so big You said I'm going to bring My older brother Or my cousin Le dice Te voy a traer El rey de reyes But you know I'm going to bring The king of kings And the lord of lords Porque tu enemigo Van a recibir El enojo del señor They will receive God's indignation ¿Y sabes cómo viene? And you know How he's coming? Con juicio Judgment Hallelujah No sé si ves Lo impresionante De este capítulo Por un momento Habla de lo gran tremendo Que tiene para sus hijos In one side He's speaking About the awesome thing He has prepared For his children Pero el siguiente Habla del juicio Para los que no tienen Al señor Como parte De los que viven Su vida He's speaking About judgment Against those Who don't Who doesn't have Him As the lord Versos 15 Al 17 15 to 17 Que lo voy a leer I just want to read it Porque aquí que Jehová Vendrá con fuego The lord The lord will come With fire Sus carros Como torbellino His chariots Like a whirlwind Para descargar Su ira Con furor To render His anger With fury Su reprensión Con llama De fuego His rebuke With flames Of fire Porque Jehová El señor Juzgará Con fuego Y con su espada A todo hombre Y los muertos De Jehová Serán multiplicados Los que se santifican Y los que se purifican En los huertos Unos tras otros Los que comen Carne de cerdo Y abominación Y ratón Juntamente serán Talados Dice Jehová El señor Quiere sacar La idolatría De nuestro corazón Limpiarnos De religiosidad Sacar la iniquidad Del corazón Y la maldad Pero hay algunos Que todavía Están decididos A continuar En la religión Todavía Algunos están Diciendo Si yo No hago esto Así Y así Y así Y así No voy a estar bien Pero el Señor Pero el Señor Algunos van a prevalecer Y continuar En la idolatría Y en lo malvado E iniquio De su corazón Quiero pasar Quiero pasar Quiero pasar a los Últimos versos Let's go to the last Vamos al verso 21 En adelante 21 Y tomaré Y tomaré Y tomaré Y de mes Y de día De reposo En día De reposo Vendrán todos Adorar Adorar Delante De mí Dijo Jehová Algo que yo digo Muchas veces Lo quiero decir hoy A mí me enseñaron De chiquito Que para ir al cielo Tenía que morirme No me lo enseñaron En esas palabras Pero Era lo que implicaba Y Cuando alguien Se moría Decía Es que se fue al cielo Amén Fue al cielo Pero lo más Impresionante Es que cuando Yo leo la Biblia La Biblia me dice Que yo puedo Estar en el cielo Hoy Sin morirme A través de Jesucristo Y traer El orden De Cristo En la tierra Jesucristo Oró así Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Hallowed be Y hasta ahí Está todo bien Pero cuando decimos La siguiente frase Estamos entendiendo Todo lo que implica Cuando decimos La siguiente frase ¿Estamos realmente Entendiendo All the implications Estamos diciendo Padre nuestro Venga tu reino We are saying Holy Father May your kingdom Come Venga tu reino May your kingdom Come Hágase tu voluntad En esta tierra May your will be done In this earth Como se hace allá En el cielo In the same way It is made in heaven Hágase tu voluntad Let your will be done En mi vida In my life Como es en el cielo As it is done In heaven Que yo sea Parte del cielo En esta tierra Que yo esté sentado En lugares celestiales Con Cristo Jesús Que yo esté sentado En lugares celestiales Con Cristo Jesús Y traer esa bendición A la tierra And bring the blessing Into the earth Amén Amén Que tremendo es esto It is awesome Porque Dios quiere Implantar ese orden Empezando en mí Empezando en ti Por eso nos dice Apocalipsis 22 1 y 2 En medio de la calle De la ciudad En medio de la calle De la ciudad Y a uno y a otro Lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce Doce frutos Which produces Twelve fruits Dando cada mes Su fruto Giving Every month A fruit Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Even the leaves Of the tree Are for the healing Of the nation Hermanos Dios quiere Colocarte A tal forma En este orden Adecuado Que produzca fruto God wants To position you In his order So that you can Produce fruit Que produzcamos fruto That we may Produce fruit Un fruto Que traiga Tal capacidad A fruit That brings Such a capacity Que la gente Las naciones Vengan A nosotros Por la solución Estados Unidos Como nación Requiere solución The United States As a country Requires solutions Ni Rodney Ni Obama Son la solución No Rodney Neither Obama They are not The solution La solución Es una iglesia Sometida A su Dios Que pueda orar Y traer el orden De Dios Aleluya But the solution Is a church Submitted to his God Bringing that solution Into the air Salmo 1-3 Psalm 1-3 Será como árbol plantado You will be Like a planted tree Junto a corrientes Next to streams Of water Bringing fruit Into its own time Y su hoja No cae And the leaves Shall not fade Y todo And everything Lo que hace Prosperará What you do Will be prosper Los versos anteriores The previous verses Señor dice esto The Lord says Chapter 66 Creo que es el verso 19 I believe it is Verse 19 Dice porque yo conozco Sus obras Y sus pensamientos I know Your works And your thoughts Tiempo vendrá Para juntar A todas las naciones Y lenguas Y vendrán The time Will come When I gather All the nations All the tongues They will come Y verán Mi gloria And they will see My glory Y pondré Entre ellos Señal And I will put A sign Y enviaré De los escapados De ellos A las naciones I will put A sign Among them A Tarsis I will send People to Tarsis A food Y a loot To those nations A Tubal y a Javan A las costas lejanas Que no oyeron De mí Ni vieron Mi gloria To places To places Where they have Not heard About me Or they have Not seen My glory Y publicarán Mi gloria Entre las naciones These people Will publish My glory Among the nations Hay un llamado Del Señor Aquí There is a calling Of the Lord Places That the Lord Is saying God To the end Of the earth Taking my glory With you Por eso El Señor Nos repite Esa encomienda And the Lord Is saying The same thing Today Hechos 1 8 In the book Of Acts Chapter 1 Con esto termino And I want To finish With this Y recibiréis Poder You will Receive Power Y me serás Testigo And you Will be My witness Y recibirás Poder And you Will receive Power Y recibirás Poder You will Receive Power Y me serás Testigo And you Will be My witness En Jerusalén In Jerusalén En la iglesia In the church Me vas a Ser testigo En la iglesia You will Be a witness In the church Me vas a Ser testigo But you Also Shall be A witness Alrededor En esta ciudad Around In the city Me vas a Ser testigo En las Naciones Aún Cercanas You Will be A witness In the Nations Nearby Pero también Vas a Ser Testigo Hasta Lo Último De la Tierra Hoy es el Día De Salvación Hoy es el Día Que el Señor Nos Ha Dado Para Que Presentemos Su Gloria A los Que no La Conocen Hoy es un Reto Para Cada Uno De Nosotros Esto no es un Regaño Es un Reto Es un Reto Hoy te Desafío A Llevar La Gloria De Dios Como Decide Hoy Convertirte En un Lugar Para La Habitación De Dios En El Dueling Place Of Dios No Sé Si Todos Los Que Están Aquí Han Invitado Al Señor A Su Corazón Pero Si Tú No Lo Has Hecho Te Voy a Invitar A Que Hagas Una Oración En Este Día Lucha Hasta Que Veas El Propósito De Dios Hemos Tendido Una Relación Hello Friend We're glad You're tuned In today And I Wanted Just Give You A Very Special Invitation To A Leadership Summit It's Called Vive Houston That's Going To Be In The Houston Area We Would Like To There's Going To Be Great Teaching There's Going To Be Great Sharing But It's Called A Summit And So We Can Come Together And Consider A Matter For The Purposes Of God We 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 That It's Going To Be A Wonderful Time And We Want To Give You The Address It's 12 5 6 5 Gold Road Houston Texas And Our Telephone Number For You To Have More Information It's 713 408 3068 It's Going To Be In November From The First To The Third And It's Going To Be A Great Time We Want To Challenge You To Come And Share And Receive What The Lord Is Saying For This Time So We Bless You And We Wait For You